Tú partiste en televisión en los realities, en Amor Ciego, si no me digo. Sí, hace muchísimos años. ¿Cuántos fueron? No quieren ni decir cuántos, pero muchos, muchos, muchos. ¿Cómo lo pasaste en esa aventura, si se puede decir, televisiva que estuviste en esos años? Bien, yo creo que fue enriquecedor, creo que cada etapa es buena, pasé por otros realities también después, otros programas. Creo que hice de todo un poco, yo creo que la vida me fue llevando y siempre como que decía que sí, y bueno, me marcaba en lo que era el proyecto nuevo, digamos, ¿no? ¿Agradece estar ahí como un impulso a hacer algo conocido? Sí, por supuesto. Yo creo que gran parte de lo que puedo hacer ahora es gracias a ser una persona conocida, digamos, ¿no? Como que me sirvió, traté de agarrar eso que no es tan cómodo quizás, porque ser una ex chica reality lo que hace es como encasillarte, sobre todo acá en Chile, ¿no? En otros países no pasa mucho, pero acá es como que podés hacer eso y no podés hacer nada más. Aunque estudies, aunque te saques la mugre en mil cosas, ¿no? Siempre va a ser conocida como la chica reality. Eso y chao. Es como muy loco, ¿no? Porque mucha gente, no sé, yo estudié actuación después, me recibí con Fernando González y yo no tenía ningún compañero que por más, no sé, que se hayan pagado la carrera, no sé, siendo garzones o algo por el estilo, que ahora los presenten y digan, el ex garzón, ¿cachai? No, pero a mí sí, es la ex chica, es como, ¿por qué la ex? La ex amor ciego. Claro, pero ¿por qué la ex y ahora estoy haciendo un montón de cosas? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar del presente? Es como que si estuviste un reality, tenés como una mancha de vereda que toda tu vida, aunque hagas lo que sea, vas a hacer eso. Pero bueno, uno es con lo que tenés que vivir. Obviamente tengo la ventaja de gracias a eso y soy conocida y puedo hacer un montón de otras cosas. Así que la piloteamos con eso. Sí, es agradecer al final. Obvio, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!